Bien, buenas tardes con todos. Yo soy el presidente de la CECIG. Hoy viernes tenemos el grado de tener esta conferencia con la ingeniera María Castillo. Ella es ingeniera geóloga egresada de la Universidad Privada del Norte, miembro activo de la comunidad científica de los Estados Unidos. Aficionada por la astrogeología, especialmente del estudio de la geología lunar y cuerpos planetarios. Cuenta con experiencia en planificación, trabajo de análisis y diseño de cartografiados y mapeos geológicos. Antes de empezar, quisiera saludarnos y felicitar la presencia del ingeniero Rómulo, quien es el presidente actual de la Sociedad Geológica, de Rolando Cruzado, perdón. Bueno, para presentarnos, nosotros somos de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Un grupo de... Justamente estamos ya en semana de finales, terminando la semana de exámenes finales en la universidad. Y bien, también, creo que está el ingeniero León, ¿no? Que es el gerente general de NOVA. Sean cordialmente bienvenidos. Y comentarle a los asistentes de que... ...mantengan sus oídos apagados, ¿no? Y si pueden, sus cámaras también, de preferencia, para no saturar el ancho de banda. Entonces, con estas palabras ya podríamos iniciar la conferencia, Ingeniera María. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos bien. Buenas tardes, bueno, agradecer primeramente a la Universidad Nacional de Ingeniería por esta oportunidad de permitirme hablar acerca de la geología lunar. Empezamos. En esta presentación, bueno, les vamos a... Les voy a presentar mis objetivos, la definición de qué es astronomía y qué es geología, para entender cómo es que ambas ciencias se empiezan a relacionar. Tengo problemas al momento de hacer la presentación. No sé si pueden escucharme bien. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. También, Bobo, en esta presentación les voy a hablar acerca de la geología, como les decía, tanto en lo que es, en astronomía y geología, y cómo es que ambas ciencias se relacionan, cómo se complementan. También voy a hablar acerca de los geólogos en la historia, cuáles han sido los aportes científicos que han dado a la astronomía. También hablaré acerca de los conceptos básicos de la luna, para entender un poco mejor y ampliar el conocimiento al momento de hablar acerca de geología lunar. Hablaré acerca de la importancia de la luna, y también qué pasaría si la luna no existiera en nuestro planeta, si es que no tuviéramos la presencia de nuestro satélite. Y por último, me enfocaré en todo lo que es geología lunar. En geología lunar, hablaré acerca del origen de la luna, se tomará en cuenta las teorías, los orígenes volcánicos y los orígenes tectónicos. También hablaré acerca de la estatigrafía lunar, el paisaje lunar, la superficie lunar y, por último, las rocas lunares. Los objetivos planteados para esta presentación es motivar al conocimiento de nuestra luna, más allá de solo observarla. Y lo otro es dar a conocer la geología de una vista más universal, enfocado desde la astronomía. Pues digo de una vista más universal, puesto que ya no lo vamos a observar desde un punto de vista minero, o desde un punto de vista petrolero o geotécnico. Si no, ya vamos a darle la importancia que tiene esta ciencia al momento de que se introduce con la astronomía. ¿Qué es astronomía y qué es geología? Muchos de ustedes ya me imagino que sabrán cuáles son los conceptos de estas ciencias, pero me gustaría saber más o menos de cómo es que, darles a entender de cómo es que estas ciencias se relacionan entre sí. La astronomía en sí vendría a ser una ciencia natural encargada del estudio, de la formación y el desarrollo del universo en su extinción ilimitada de lo existente. Digo extinción ilimitada de lo existente, puesto que hasta el momento el ser humano no conoce al 100% de qué está formado nuestro universo. ¿Y qué es la geología? Pues vendría a ser igual que la astronomía, una ciencia natural, pero esta está encargada del estudio de la Tierra, su composición, su estructura, los fenómenos que han ocurrido y ocurren en la actualidad, su evolución como planeta, su relación con los astros. Y también nosotros como geólogos, nosotros nos enfocamos a buscar la roca, las rocas. ¿Qué es lo que buscamos en las rocas? Las huellas, para luego ir armando un tipo de rompecabezas, cuáles son las estructuras o los eventos geológicos que han ido formándose a lo largo del tiempo. ¿Cómo es que se relacionan? Si bien ya les comenté, la geología le permite a la astronomía ir armando todos los eventos geológicos que ya han sufrido los cuerpos planetarios. En este caso, como yo me voy a enfocar en todo lo que es geología lunar, vamos a hablar de todos los eventos geológicos que han ido sufriendo nuestros satélites. Geólogos en la historia. ¿Cuáles son los aportes que han dado los geólogos a la astronomía? Nosotros no podríamos hablar de geología lunar sin antes mencionar al geólogo de la astrogeología, Eugene Shoemaker. Shoemaker es una de las personas que empezó a estudiar acerca de las ciencias planetarias a este geólogo estadounidense. Nació un 28 de abril de 1928 en Estados Unidos, California. Fue uno de los fundadores de la astrogeología. Este geólogo realiza sus estudios en el Instituto de Tecnología de California y a la edad de 22 años realiza un doctorado con el estudio de las rocas metamórficas precámbricas en el norte de Nuevo México. Sus contribuciones científicas empiezan a la edad de 22 años cuando él ingresa al servicio geológico de los Estados Unidos. ¿Cuál fue la misión encomendada hacia él? Fue el estudiar los procesos volcánicos en los depósitos de uranio. Esto le permitió a este geólogo estadounidense observar los cráteres, ir observando de cómo es que estos se habían originado. En ese entonces se creía que los cráteres eran de origen volcánico, puesto que hasta ese entonces no se tenía en evidencia científica que no había evidencia científica de que estos cráteres habían sido originados a través de caídas de meteoros o de cuerpos planetarios que habían caído a nuestra Tierra. Shoemaker, en el año de 1996, en el año de 1960, él empieza ya a realizar sus estudios en dinámica del impacto haciendo las comparaciones de cráter Beringer y el cráter meteoro. El cráter meteoro ya había sido descubierto en el año de 1891 por un geólogo de minas, Beringer, el cual lleva incluso, hay un cráter más que lleva el apellido de él. Este ingeniero, pues, hace un postulado de que este cráter había sido causado por el impacto de un meteoro. Pero como en ese entonces no tenía suficiente prueba científica que avalara esto, prácticamente su conocimiento pasa al olvido. Incluso, en ese entonces aparece el jefe del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el doctor Hilbert. Él examina este cráter y anuncia que había sido creado por un escape explosivo por vapor volcánico. La mayoría de los científicos en ese entonces aceptaron este postulado hasta que pasa medio ciclo después con la aparición de este geólogo estadounidense, Shoemaker, que él les empieza a hacer la comparación tanto del cráter Meteor como del cráter Beringer. Al momento de realizar las comparaciones, las observaciones, se da cuenta que ambos tenían la misma forma y la misma estructura, puesto que él creía que en ese entonces los cráteres podían ser de origen volcánico, pero él, al momento de realizar el experimento en ese entonces que estaba haciendo la Segunda Guerra Mundial con las pruebas de bombas atómicas, se da cuenta que muchas veces cuando hay un impacto cambia totalmente la topografía y al cambiar la topografía, este empieza a tener una acumulación de presión y temperatura en su interior. ¿Cuál fue la evidencia científica que se logra cuál es la evidencia científica? Pues él, en el cráter Meteor, como en el cráter Beringer, hay la evidencia de que encuentra el cuarzo impactado que también es conocido como cohesita. Esto fue prácticamente la evidencia científica que le permitió dar a conocer de que estos cráteres así habían sido de origen meteórico, de que un meteoro había caído y había sido impactado y es por eso que la topografía cambia totalmente. Con esto, él prácticamente empieza a demostrar de cómo ha sido, de cómo es que estos cráteres han sido originados y luego empieza a estudiar la luna. ¿Cómo empieza a estudiarla? Pues, desde entonces, todavía no había ninguna tripulación que había pistado la luna, ningún geólogo todavía no había viajado en estos satélites. es por eso que él empieza estudiando la luna con fotografías tomadas, en ese entonces por Francis Piss, que era uno de los científicos de ese entonces. Cuando él hace las observaciones empieza a darse cuenta de la aparición o de la presencia de cráteres en nuestros satélites. Muchos de ellos se creían que eran de origen volcánico, pero cuando se empieza, cuando ya se viaja a nuestro satélite, es ahí cuando empiezan a darse cuenta de que no. Toda la luna ha sufrido eventos geológicos a través de impactos. Es uno de los eventos geológicos más importantes que se tiene que resaltar en la geología lunar. Geólogo, el Shoemaker, este geólogo, realiza el primer mapa geológico lunar. Incluso también ha descubierto 820 asteroides y cometas y también es el descubridor de 183 planetas menores. En el año de 1903, este geólogo descubre el cometa Shoemaker junto con su esposa Caroline y un científico más, David Levy. El cometa lleva su nombre, Shoemaker, y empiezan a darse cuenta de que este cometa cuando sufre el impacto, es el único cometa que hasta el momento se ha podido ver cuáles son los impactos que genera un cometa con un planeta. Esta ha sido la oportunidad para observar el impacto planetario, pues en ese entonces que fue en 1994, en julio, el impacto Shoemaker choca contra el planeta Júpiter, ocasionándole una enorme cicatriz en la cara de este planeta. En el año de 1999, Shoemaker sufre un accidente automovilístico en el cual pierde la vida un 31 de julio. Dos años después, en reconocimiento a todos los aportes científicos que había dado hacia la astronomía, pues se decide llevar dos años después de su muerte en una cápsula diseñada por la científica Caroline Porco, se empieza, se decide llevar las cenizas de Shoemaker a enterrarlas a la luna. Es la única persona cuyos restos se han colocado en cualquier cuerpo celeste fuera de la Tierra. también para adicionar más la información de Shoemaker, este geólogo estadounidense estaba destinado a ser uno de los posibles candidatos para un vuelo de Apolo de la Luna, pero fue totalmente descalificado puesto que le detectaron la enfermedad de Addison, que es el trastorno de la glándula suprarrenal, en vista de que él no podía viajar a nuestro satélite, empieza, recoge prácticamente como pupilo al astronauta Harrison Smith, que también es un geólogo que ha dado muchos aportes a la astronomía y es uno por los cuales se ha podido hacer la recolección de 132 kilogramos de rocas lunares. A continuación vamos a hablar de Harrison Smith, también es un geólogo estadounidense que nació un 3 de julio de 1935 en Santa Rita, él realizó también los estudios, sus estudios en geología en el Instituto de Tecnología al igual que Shoemaker, realizó un doctorado en el año de 1964 en la Universidad de Harvard. Harrison Smith cumple un papel muy importante en la NASA puesto que él empieza a entrenar a nuevos astronautas para ser buenos observadores geológicos estando en la órbita lunar y buenos trabajadores geológicos donde estuviesen en la superficie de la luna. Fue uno de los primeros del grupo de astronautas científicos en viajar a la luna, trabajó en el Centro de Inspección Geológica y Astrogeológica en Arizona. se cree que cuando en la tripulación de Apolo estaban viajando a nuestro satélite, él toma la fotografía panorámica de la Tierra denominada la Cánica Azul que podemos observar en esta parte, que se cree que él es el autor, pero le dieron toda la autoría a todos los tripulantes del Apolo 17. Harrison Smith también, él propuso que el lugar de alunizaje del Apolo 17 fuera en el cráter Tsiolkovsky. Esta, Tsiolkovsky, el cráter Tsiolkovsky se encuentra en la cara oculta de la luna. Esta idea de este científico fue aprobada, en ese sentido, fue apoyada por sus compañeros, pero rechazada totalmente por la NASA, puesto que se consideraba muy peligrosa. Harrison Smith logra viajar a la luna, fue el duodécimo hombre en pisar nuestro satélite y el antepenúltimo en dejarla. Harrison Smith es el encargado de hacer la recolección de 132 muestras que en ese entonces son traídas a la Tierra, las cuales han sido analizadas y a través de ellas se ha podido encontrar huellas de cómo es que ha sucedido el origen de nuestra luna. Datos generales de nuestro satélite. La luna es el único satélite que tenemos en la Tierra. La luna no tiene luz propia, puesto que se refleja a través de la luz del sol, carece totalmente de atmósfera, tiene presencia de cáteres provocados muchos de ellos por meteoros y hace 3 millones de años sufrió una lluvia de meteoritos, los cuales prácticamente cambian totalmente la topografía lunar. La luna tiene dos movimientos de rotación y de traslación. La de rotación gira sobre ella misma que dura 28 días y el movimiento de traslación que gira alrededor de la Tierra igual que la rotación dura 28 días. La luna siempre vemos la misma cara de la luna puesto que esto se debe a los movimientos que ella sufre por ella que gira en su misma órbita. ¿Cuáles son las fases de los cuales el movimiento que da origen a las fases lunares? Pues es el movimiento de traslación que da origen a la luna nueva, cuarta menguante, cuarta creciente y la luna llena. La luna es de gran importancia para nuestro planeta puesto que sin ella nuestra topografía o nuestra biología cambiaría totalmente y también podría convertir sin la presencia de ella podríamos la raza humana podría extinguirse. ¿Qué pasaría si la luna no existiera? Pues para analizar estas interrogantes tenemos que saber cuáles son los efectos de la luna sobre la tierra. Uno de los primeros efectos es la fuerza de atracción gravitatoria, la otra es la rotación estable que permite la luna permite a nuestro planeta la ralentización de la rotación de nuestra tierra, de la tierra. La fuerza de atracción gravitatoria es la que permite la creación de las mareas al producir oscilaciones cíclicas sobre el 70% de agua de la superficie de la tierra. La rotación esta permite, la luna permite una rotación estable a la tierra. El movimiento orbital de la luna alrededor de la tierra estabiliza el eje de rotación de nuestro planeta manteniendo su inclinación fija. También ralentiza la rotación de la tierra. La fuerza gravitacional de la luna pone freno a la rotación de la tierra permitiendo que el día dure 24 horas. Si es que no habría la existencia de este satélite pasaríamos de tener pasaríamos prácticamente de un año a tener en un año nada más 1.996 días. La luna es que encareceríamos de este satélite los días durarían tan solo 8 horas. ¿Qué pasaría si la luna desapareciera? Pues las noches serían totalmente oscuras, se dejarían de producir los eclipses solares como lunares, se seguirían produciendo mareas, pero estas serían más débiles. Muchas de ellas serían más débiles, pero también podría ocasionar una catástrofe, porque muchas de estas mareas son atraídas por la gravedad lunar. Entonces, esto podría hacer que las mareas empiecen a subir en con una longitud de kilómetros, prácticamente inundando todos los continentes que tenemos. También se dejaría de, se seguirían produciendo mareas, pero estas serían muchas más débiles, como les dije, otras seguirían subiendo. El eje de rotación estable se perdería totalmente de nuestra tierra, puesto que, como les dije, nuestros días, los días pasarían tan solo a durar ocho horas. Los cambios de ritmo biológicos de la flora y de la fauna cambiarían totalmente. Habría un cambio drástico del clima de la tierra, nuestros veranos tendrían unas temperaturas superiores a 100 grados y los inviernos menos 80 grados. Tendríamos vientos de más de 300 kilómetros por hora y otros fenómenos meteorológicos drásticos. La vida sería definitivamente mucho primitiva y tendríamos una biología y una flora totalmente distintas a la que tenemos ahora. La luna se aleja de la tierra de forma imperceptible. Se podría, más o menos los científicos han llegado a calcular de que la luna se aleja de unos 4 a 5 centímetros al año. Y lo curioso de este asunto es de que la luna si se acercara más prácticamente ocasionaría una catástrofe a nuestro planeta llevándonos a la extinción. La distancia de un dato también es la distancia de la luna es que está a unos 385 kilómetros desde nuestro planeta y los tripulaciones que han llegado se han hecho en 3 días. Ahora hablaré acerca de la geología lunar. La geología lunar se encarga del estudio de las características geológicas de la luna. ¿Cómo lo hace? A través de las rocas lunares la cual se busca entender el origen y evolución de nuestros satélites. A través de ellas también se busca las constituciones químicas y los principales componentes que tienen estas rocas lunares. En las rocas lunares se buscan las huellas para entender las formaciones geológicas que han sufrido nuestro satélite. Hablaré acerca del origen a través de la teoría del gran impacto del origen volcánico y del origen tectónico. También hablaré acerca de la estatigrafía lunar que es la cronología de los años de la luna. También el paisaje lunar donde mencionaré los cráteres, la importancia de estos cráteres que ha tenido, las regiones básicas de la luna, los mares y las timas profundas. Quiero recalcar algo, de que al momento de que yo mencione los mares de la luna, no significa que estoy mencionando de que haya presencia de agua en nuestros satélites, no, puesto que hace millones de años, perdón, hace miles de años, los científicos hacían estudios de nuestro satélite a través de observaciones, a través de observaciones y a través del telescopio, y esta se observaba muchas veces manchas oscuras de la luna, como pueden observar acá, los cuales se pensaba que en ese entonces había presencia de agua en nuestro satélite. También hablaré acerca de la superficie lunar lunar y por último acerca de las rocas lunares. Ahora les voy a presentar un video sobre la teoría del gran impacto que es una de las hipótesis que habla cómo es que ha dado origen a nuestro satélite. Gracias. Esto es la Tierra hace 4.500 millones de años una bola de residuos abrasadores tóxica y estéril una lluvia de meteoritos cae sobre su superficie está cubierta por una nube de ácidos letales la Tierra parecía estar destinada a no albergar vida alguna pero eso estaba a punto de cambiar Otro asteroide CEA chocó con la Tierra y ambos conglomerados se fundieron creando un mundo completamente nuevo nuestro mundo en la actualidad CEA continúa bajo nuestros pies un pequeño fragmento de CEA se convirtió en nuestra luna pudieron escuchar el video y visualizarlo si se se escuchar perfectamente ya les digo por qué creen ustedes para hacer un poco más dinámica esta charla por qué creen ustedes que la última parte del video dice que TEA que es el cuerpo primitivo se encuentra bajo nuestros pies porque digamos que es un planeta puro de hecho de roca en cambio la tierra anteriormente era pura pura lava porque te das parte del manto de la tierra y sigue ahí parte de su material se ha conformado parte del manto terrestre y ahora parte de su material conforma lo que es la tierra muy bien alguien tiene otra idea bueno esta es la hipótesis hasta el momento la más aceptada ha sido propuesta en el año de 1804 es la teoría en sí que satisface las condiciones orbitales de la tierra y de la luna puesto que se cree que cuando TEA ingresa a nuestro planeta se queda incrustado por las densidades que tenían ambos planetas el de la tierra y con el protoplaneta o cuerpo planetario primitivo que era TEA al momento de la colisión pues una parte o un fragmento sale expulsado de la tierra y es ahí cuando da origen a nuestro satélite es como le recalco es la hipótesis hasta el momento es la más aceptada por las condiciones que se encuentran por las condiciones que encontramos en el interior de nuestro planeta se cree que en ese entonces TEA había dado origen a un océano de magma que estaba más o menos ubicado a unos 500 kilómetros de profundidad dentro de nuestro planeta los primeros minerales en formarse en este océano se cree que fue los silicatos de hierro y magnesio los cuales han dado ya por las densidades que han tenido muchos de ellos han ido al interior y otras han sumido ahora hablaremos acerca del origen volcánico pues el origen volcánico se da por varios mecanismos uno de ellos su nombre mismo le dice por la existencia de volcanes por la acumulación de calor de presencia de temperaturas y grandes presiones que se encuentran en el interior de la corteza puesto que la luna también al igual que nuestro planeta también tiene núcleo manto y corteza también por los procesos de fisión de compuestos radioactivos que hay presencia en la luna por la ficción mecánica generada durante su acreción las estructuras geológicas que se han encontrado en la luna son los domos lunares los rillers y los cráteres de alo oscuro los domos lunares vendrían a ser accidentes topográficos los cuales se muestran como colinas de contorno circular o cónicas muchas de ellas son semejantes a las volcánicas que tenemos en nuestro planeta tenemos se clasifican los domos lunares se clasifican en dos domos de mares que se encuentran en la parte oscura de la luna y domos de tierras altas a modo de anécdota se creía de que estos domos lunares como pueden observar acá eran estaciones alienígenas pero con los estudios y con las fotografías que se ha traído ya de nuestro satélite pues se han dado cuenta que simplemente son estructuras geológicas los rillers vendrían a ser unos valles largos que hay en la luna que han sido originados por tres mecanismos por el colapso de tubos de lava por la construcción de un canal de flujo de lava también por el surco dejado por el vaciamiento de un canal de lava como geólogos sabemos muy bien de que el flujo mineralizado cuando ya hay bastante presencia de temperatura y depresión este va a buscar escapar por cualquier fragmento es allí cuando empieza a nadar empieza a originar estos rillers los rillers también lunares se clasifican en dos rillers sinuosos y los rillers lineales como pueden observar en esta imagen también en la luna hay presencia de cráteres de alo oscuro que también han sido de origen volcánico estos cráteros son redondeados de borde bajo a diferencia de los domos lunares por un manto oscuro de cenizas que cubren la topografía circundante se cree que al momento del impacto al momento de los impactos que sufría nuestra luna pues éstas eran expulsadas y es ahí cuando empiezan a dar prácticamente dar forma a los cráteres de alo oscuro estos cráteres aún no hay mucha evidencia científica puesto que no han sido visitados todavía por astronautas algunas se encuentran ubicadas sobre fisuras y otras se cree que han sido bocas eructivas de algunos cráteres tenemos también origen tectónico que hay presencia de fallas y de plegamientos en la luna algunos científicos creen que la causa de los terremotos que hay en la luna en nuestro satélite pues es causada a través de las fallas de las fallas geológicas se cree que hay fallas normales fallas de compresión o también de desplazamiento hasta el momento no hay mucha evidencia de de las fallas a pesar de que a pesar de que en la luna hay estaciones geofísicas que han dejado los geólogos cuando hicieron la tripulación de Apolo también hay plegamientos que se encuentran en la luna que son arcos paralelos al contorno de los mares los mares son las partes oscuras de la luna que son formadas por esfuerzos de comprensión sobre las rocas han sido a través de hundimientos de las lavas cuando se han solidificado en los mares son las partes oscuras de nuestro patrón la estatigrafía lunar en la estatigrafía lunar los eventos geológicos más importantes de la luna pues está el vulcanismo y los impactos el vulcanismo y los impactos pues han modificado la superficie lunar a través de millones de años el vulcanismo como geólogo sabemos de que es un proceso continuo y prolongado entonces esto ha dado origen a nuevas estructuras geológicas en cambio los impactos han sido muy numerosos y se han formado en un instante geológico de tiempo los impactos hay varios puesto que hace 3 mil millones de años como el les dije hubo una lluvia de rocas luego posteriormente cuando ya estaba cesando esta lluvia de rocas empiezan a caer cuerpos del tamaño de meteoritos los cuales prácticamente fragmentan a nuestro satélite a través del vulcanismo y de los impactos pues se ha modificado la superficie lunar y como es que se estudian esto como es que se estudian estos eventos se estudian los geólogos los astrogeólogos lo estudian a través de principios estatigráficos como lo hacen también los geólogos que estudian la tierra o la superficie planetaria nuestra superficie planetaria estos lo realizan a través de principios estatigráficos estándar como por ejemplo acá en la luna también encuentran estratos los cuales estos principios estatigráficos les permite ir ordenando como las edades de cada uno de estos estratos como por ejemplo acá pueden darse cuenta de que por los principios de superposición el estrato A pasaría a ser más antiguo que el estrato B y el estrato B pasaría a ser más antiguo que el estrato T también utilizan los principios de la sucesión de fenómenos geológicos esto le permite esto le permite ordenar los eventos geológicos que han ocurrido en el tiempo puesto que una vez se pensó que los basaltos o minerales los basaltos eran una sola unidad estatigráfica con una antigüedad definida luego los geólogos se dan cuenta y empiezan dicen de que como hubo presencia de vulcanismo este siempre va a ser continuo y prolongado entonces este da origen a nuevas estructuras los impactos ha dado prácticamente una cronología estatigráfica puesto que se ha hecho la recolección de muchas muestras rocosas los cuales han sido analizados a través de diferentes métodos radioactivos el cual le ha permitido analizar y dar más o menos las dataciones de los años que tienen estas muestras es allí cuando empieza prácticamente sale la escala de tiempo geológico lunar que tenemos acá que se divide en seis periodos en el pre-nectario en el nectario en el ímbrico el atosferiano y el copernicano estas edades se basan en el reconocimiento de marcadores geomorfológicos convenientes que ya han sido recolectados o han sido encontradas a través de las rocas lunares ¿qué se busca? pues la recolección de las se busca la recolección y ver la comparación de las edades de las muestras obtenidas por las misiones de Apolo las cuales han sido de suma importancia puesto que ellas han traído la mayor cantidad de muestras rocosas muchas de estas edades hasta el momento de los científicos son inciertas y también todavía se encuentran en infusión a pesar de que nuestro satélite es el más cercano que tenemos el satélite es el más cercano que tenemos aún todavía hay mucha información que es incierta las regiones básicas de la luna en la luna tiene dos regiones bien marcadas las regiones oscuras de la luna que se le llama mares y también la parte ligeramente coloreada en las regiones básicas de la luna se encuentra uno de los minerales representativos es el mineral basalto estas regiones oscuras de la luna también llamadas mareas en latín que significa mares como les había mencionado antiguamente se creía que había presencia de agua en nuestro satélite estos mares obtienen su color oscuro gracias a este mineral al basalto puesto que está compuesto por elementos relativamente pesados que es el hierro el magnesio el titanio estas regiones oscuras tienen una edad de 3.1 mil millones de años eso es lo que ha arrojado las dataciones de las muestras lunares que han sido traídas a la tierra sus rocas se caracterizan por una alta densidad y por ser más jóvenes en comparación a las regiones ligeramente coloreadas y representan el 15% de toda la superficie lunar cada uno como pueden observar acá cada uno de estos mares o regiones oscuras son llamados mayormente por los científicos o por las personas que las han encontrado el nombre de ligeramente coloreadas y regiones oscuras pues son nombres acuñados por James Kepler esta región cuando hubo la misión Apolo pues descubrieron también que en la luna habían regiones ligeramente oscuras como les estoy mostrando acá pero también había la presencia de praderas que muchas de ellas eran planas y lisas en comparación a las ligeramente coloreadas que vamos a ver acá que significa terrae o tierra en latín las cuales son regiones de colinas con presencia de cráteres cubiertos por un tipo de roca de un color más clara que es la nortocita lunar esta esta tierra esta roca perdón tiene una edad de cuatro mil millones de años y sus elementos son peso liviano que está compuesto por calcio y aluminio la nortocita lunar se ha encontrado también en nuestras cordilleras montañosas más antiguas de nuestra tierra representan el 85% de la superficie de la luna no tienen dinámica interna sus rocas se caracterizan por ser menos densas en comparación a las regiones más oscuras o mareas también son sus rocas son más antiguas en comparación a las regiones más oscuras las cimas las cimas profundas en las cimas profundas vendrían a ser los colapsos o caídas de trozos de techo de varios tubos de lava dejando un tubo hueco de la roca la sanda japonesa cuando se realiza cuando realiza esta expedición cuando realiza la expedición a nuestros altélites descubre tres agujeros representativos que es el mar de la tranquilidad el mar de la tranquilidad que tiene 100 metros de profundidad también el mar Ingenin que tiene 700 metros de profundidad y 120 metros de ancho y por último las colinas merios que las colinas merios tienen 34 metros bajo la superficie estas cimas profundas se cree que pueden ser lugares muy prometedores para futuros asentamientos humanos en la luna puesto que les permitiría les cubriría de los rayos cósmicos y también de las extremas temperaturas que se encuentran en nuestro satélite finalmente hablaré acerca de las rocas lunares en las rocas lunares los más representativos son la nortocita lunar y los basaltos puesto que estas son las dotaciones a través de las muestras que se han traído de ellos se ha hecho los estudios y se dan cuenta que estos son los primeros minerales en formarse posteriormente ya a través de a través disculpen un momento a través de las dataciones ya han encontrado también la presencia de norita en la nortocita y los basaltos se ha encontrado en la nortocita mayor cantidad de plagioclasa en la norita se ha encontrado mayor cantidad de piroxeno y las troctolitas han encontrado mayor cantidad de olivino también en los basaltos de los mares han tenido un alto contenido de titanio un bajo contenido de titanio también muchas de ellas y muy bajo contenido de titanio ¿cómo es que han arrojado todos estos estudios? pues han sido a través de las muestras que han sido traídas en la misión de Apolo que trajo un total de 384 kilogramos y también con la misión de la luna de la Unión Soviética que cada una en la luna en la misión luna 16 trajo 101 gramos en la luna 20 55 gramos en la luna 24 170 gramos todas estas muestras han sido analizadas por rayos primarios rayos secundarios por diferenciaciones por rayos gamma también todos estos instrumentos han sido utilizados hasta el momento son estudiados para ir armando cómo es que ha sido la formación de nuestros satélites bueno eso es toda la presentación no sé si tienen alguna pregunta o consulta si ingeniera Castillo muchas gracias por compartirnos sobre este tema y bueno ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas no sé si algún participante tenga alguna duda puede activar su micrófono o en todo caso escribirlo por el chat buenas noches ingeniera disculpe saludos desde Bolivia y una consulta que quiero hacerle es sobre el tectonismo de la luna que habló sabemos que aquí en la tierra tenemos la tierra está compuesta por varias placas tectónicas en la luna se sabe algún tiene algún conocimiento de cuántas placas tectónicas estaría conformado si fuera así realmente y si estas realmente también pueden provocar el vulcanismo perdón te escucho entrecortado hola me escucha en general te escucho pero bastante entrecortado no logré escucharte por completo la pregunta era de si de cuántas placas tectónicas te había conformado la luna ya y si estas tendrían que ver si hubiera estas placas si tuvieran algo que ver con el vulcanismo que ha existido en la luna pues el vulcanismo que ha existido en la luna todo ha sido ocasionado por los impactos por la acumulación de presión y temperatura pues al momento de que estos los meteoritos empiezan a caer sobre nuestro satélite empieza a haber una acumulación de temperatura y presión dentro de ella esto es prácticamente lo que da origen a todo el proceso de vulcanismo hola qué pena ingeniera yo quisiera hacer una pregunta no sé si me escuches pero quería preguntar si o bueno el por qué no hay algún escape de calor desde el manto de la luna pues a superficie de ella si hubo escape de calor es por eso que da da este origen a diferentes estructuras geológicas que había mencionado anteriormente vamos a voy a buscar la diapositiva si si hay escapes de calor como por ejemplo en los domos lunares las lavas empiezan a salir buscando escapar los flujos los flujos magmáticos buscan escapar dentro de salir dentro de la corteza lunar es por eso que da origen a los domos lunares y también se cree que pudo dar origen a los cráteres que puedan ser como un camino a todas las lavas que estaban saliendo en ese momento ok pero actualmente no existe ninguna pérdida de calor no si bien es cierto los geólogos sabemos de que el proceso de vulcanismo es continuo y prolongado entonces puede ser de que al interior de la corteza lunar todavía puede haber la existencia de acumulación de calor y acumulación de presión de que en algún momento pueda haber escape de los de los flujos mineralizados pero hasta el momento no hay evidencia de que haya la presencia de algún volcán activo en la luna disculpa que pena y otra preguntita la última respecto a lo que dijo el compañero anterior en cuanto a placas tectónicas en la tierra o sea actualmente hay registro de eso no hay registro de placas tectónicas de la luna hay registro de que la luna empieza toda su evolución toda su evolución geológica por los impactos como los impactos eran numerosos y estos impactos prácticamente cambia la topografía en instantes geológicos entonces ahí cuando empieza a dar origen al proceso volcánico por la acumulación de presiones y temperaturas que había dentro del interior de la corteza lunar ok y todos estos registros son igneos o sea mostraste como rocas igneas no hay ningún proceso metamórfico aunque pues sí podría verlo por lo del impacto en sí a través de todos los kilos de muestras que han traído pues tan solo hay evidencia de los basaltos y de las anortositas y también como les dije de las proctolitas que les había mostrado Neymar bueno muchísimas gracias disculpe ingeniera buenas buenas noches le habla de aquí de Perú mi consulta era con respecto a que estamos hablando del origen de la luna gracias a impactos de meteoritos lo que había leído hace un tiempo era de que aquí en la tierra se originó el agua gracias al impacto de cometas que el agua se vaporizó y se fundió con las con las rocas y posteriormente se se creó el agua o el agua se volvió líquida lo que yo voy es de que si supuestamente la luna ha sido constantemente bombardeada por meteoritos podría haber sido bombardeada también por cometas entonces cabe la posibilidad de que en la luna también haya presencia de agua líquida tal vez no en la superficie pero entre las rocas o es netamente seca en sí los eventos geológicos que ha sufrido nuestra tierra es totalmente diferente a todos los procesos geológicos que ha sufrido nuestra luna los eventos geológicos que ha sufrido la luna es a través de los impactos por la acumulación de las presiones y de temperaturas la cual es que podríamos decir de que los cometas han caído sobre ellas y que pueden han podido hay que suponer de que han podido dar origen al agua pues al momento del impacto cuando hubo bastante temperatura esta agua se condensó entonces no hay evidencia de que puede haber agua en la luna bueno por lo menos hasta el momento no hay estudios científicos de que demuestren de que hay presencia de agua gracias ingeniera bueno ahora voy a leer algunas preguntas del también en el chat tenemos varias preguntas la primera es de María del Carmen que dice ¿qué minerales encontraron en la luna que no se conocían en la tierra? los minerales que más he encontrado en la luna y que ha sido proceso de estudios es el helio 3 que no hay presencia que no hay presencia en la tierra pero sí en grandes cantidades en la luna en nuestro satélite incluso él es el helio 3 el que se busca encontrar también en la tierra pero es más abundante en el universo muy pocas veces se encuentra en nuestro planeta ok la siguiente pregunta es de Fernanda dice si han encontrado agua congelada si han encontrado agua congelada en la luna no hay como le recalco no hay evidencia de que haya encontrado de que se haya encontrado agua en nuestro satélite por lo menos no hay evidencia científica ya gracias también tenemos otra pregunta de Richard López que dice si hay minerales de valor económico en la luna al momento de hablar de vulcanismo podemos podemos decir que sí puede haber la formación de minerales ricos o por lo menos económicamente rentables los geólogos sabemos de que el vulcanismo genera muchos minerales pero también se tiene que ver cuál es la composición de la corteza lunar depende de eso hay expediciones se cree también que haya campañas para explorar nuestra luna pero con miras ya a extraer minerales económicamente rentables pero esto también sería ocasionaría un gran problema puesto que la luna no tiene dueño no es considerada no es considerada parte de nuestro planeta o sea no es considerada como como un objeto que pertenezca en sí a la tierra entonces esto ocasionaría muchos conflictos económicos pero sí hay muchas empresas muchos proyectos que quieren explorar nuestro satélite pero con miras a extraer a extraer minerales económicamente rentables listo gracias ingeniera otra pregunta de Jorge Merino dice excelente presentación y dos consultas uno ¿por qué nos llevaría a la extinción si se acercara más a la tierra si han estimado un límite y dos ¿qué edad tienen los basaltos? al acercarse nuestra luna nos llevaría a la extinción puesto que la luna con el agua es atraída por su gravedad entonces es ahí cuando la luna si empieza a acercarse más a nuestro planeta se alteraría se alteraría nuestros mares esto ocasionaría de que los mares empiecen a crecer en maneras kilométricas entonces ocasionaría prácticamente inundaciones llevaría a la extinción puesto que las inundaciones pues taparía todo lo que es nuestros continentes la otra pregunta ¿cuál fue? si ¿qué edad tienen los basaltos? la edad de los basaltos es de 3.1 mil millones de años son más jóvenes en comparación a las anortositas que tienen 4.000 millones de años los basaltos es la que se encuentran en la parte oscura de la luna como les había mostrado y las anortositas son las que se encuentran en las ligeramente coloreadas gracias ingeniera otra pregunta de Martín Tapia si existe algún lugar en la tierra que muestra alguna analogía con la luna al momento de hablar de muestras de rocas podemos hablar también acerca de los regolitos lunares que es un material rocoso que contiene que tiene composiciones químicas de la región que se encuentra pero además contiene restos de material expulsado por impactos lejanos esto ha habido evidencia en nuestro planeta con las anortositas que han sido encontradas en las cordilleras montañosas más antiguas de nuestra tierra ok gracias genera otra pregunta de José Díaz que tipo de yacimientos minerales se podrían encontrar en la luna para hablar acerca de yacimientos minerales tendríamos que analizar directamente ya desde el punto de vista geológico las rocas entonces de eso no hay no hay ningún estudio de que podríamos encontrar como yacimiento mineral o algún yacimiento económicamente rentable hasta el momento tan solo hay evidencia de anortositas basaltos noritas y también como les dije de los regolitos lunares que han traído material de otros cuerpos planetarios hacia la luna y también hacia nuestro planeta ya muchas gracias ingeniera tenemos un participante que ha levantado la mano Rodrigo ya tienes activado el micrófono hola que tal ingeniera saludos de Perú yo quería preguntarle considerando que el impacto de TEA de protoplanetas se da en una época geológica en donde las temperaturas mantélicas en la tierra alcanzan las temperaturas superiores a 1300 grados sería posible encontrar de alguna manera rojas con matitas en la luna y podría esto encontrarse mediante perforaciones o sondajes profundos podríamos decir que si podríamos encontrar pero esto sería hasta el momento no hay ninguna ninguna misión de la NASA que quiera hacer las perforaciones en la luna ha habido perforaciones tan solo así hasta 20 metros me parece no hay ninguna perforación en sí que podríamos comprobar científicamente de que pueda dar origen a otros yacimientos o otros minerales tan solo hasta el momento tan solo hay evidencia de cuatro minerales que es el espato las noritas las troctolitas y las anortocitas y como lo recalco también por la presencia de regolitos lunares que puede ser de que han sido traídos o arrastrados de otros cuerpos planetarios ok y si me lo permite una pregunta más ¿sabe usted si se han efectuado estudios de refracción sísmica para conocer la estructura interna de la luna y esto podría estar de acuerdo con la producción de plumas mantélicas como existe acá en la tierra por supuesto sin considerar la existencia de deriva continental que sí existe en la tierra o sea podría darse un proceso de plumas mantélicas que estarían asociados a estas a estos ridges o a estos como se llama plegamientos que usted mostró en sus fotos como se ven en dos ales mesoceánicas y acá también en la tierra los científicos han utilizado diferentes instrumentos los rayos primarios los rayos secundarios rayos gamas fluorométricos magnetrómetros también que posiblemente podamos encontrar plumas volcánicas pero en sí el conocimiento de la luna o la información que se tiene de la luna la NASA en sí mantiene muchas veces esta información podemos decirlo en secreto porque no saca mucha mucha información acerca hasta que no lo comprueben científicamente entonces no podría avanzar hablar acerca de esos procesos podríamos suponer desde un punto de vista geológico sí pero más no comprobado científicamente ok muchas gracias gracias ingeniera tenemos otras preguntas en el chat de Liz ¿qué tipo de minerales se han encontrado en los otros planetas creo que y ¿por qué la luna no posee atmósfera? ¿qué tipo de minerales es en otros planetas en sí no podría tallar más porque todavía están en estudios como por ejemplo el que más ahorita se tiene informaciones de nuestro satélite que es la información que está comprobada la mayor parte de manera científica pero de otros planetas no podría hablar sería como que suponer se está haciendo estudios ahora de Marte que se busca se busca vida se busca se busca ver si es que realmente hay presencia se puede haber presencia o puede albergar albergar vida humana la otra pregunta era ¿por qué la luna no posee atmósfera? es a través es originado por los movimientos de rotación y traslación que están sincronizados listo gracias ingeniera tenemos otra pregunta de San y Guamaní si se sabe qué composición tiene el magma en la luna me parece que me están que me bombardean de preguntas chicos sí le parece si tomamos unas cuantas y ya después no se podrían hacerle llegar a su correo o tal vez por ahí por ese medio sí no hay ningún problema en la última parte de la presentación les había colocado toda la información donde me pueden donde me pueden ubicar ahora sí ¿cuál es la la pregunta? ya si se sabe qué composición tiene el magma en la luna sí la composición del magma de la luna tiene menor contenido de sílice o sea hay contenido de silicatos de hierro de magnesio de olivina y de piroxeno ya muchas gracias ingeniera bueno creo que tenemos una pregunta también por el micrófono de Guadalupe ok ¿te escucho Guadalupe? buenas noches ingenieras saludos desde México excelente presentación mi duda es bueno sabemos que para la tabla cronestratigráfica internacional que es la que manejamos para ver las eras y los periodos está basada en eventos que han pasado de extinciones y de ese tipo ¿en qué se basaron para realizar la de la luna? estás que me hablas de la estratigrafía lunar ¿verdad? no bueno había mencionado de la escala de tiempo geológico y bueno mi duda es ¿en qué se basaron para marcarle así las eras? bueno los periodos los periodos geológicos son seis como yo les había mencionado es el pre-nectario nectario ímbrica erastosteniano estos se han basado en marcadores geomorfológicos encontrados en la luna como por ejemplo en los primeros fueron la lluvia rocosa luego en la caída de meteoros o cuerpos planetarios que habían así que habían sido atraídos por la gravedad que había por la gravedad que tenía la luna estas edades en sí empiezan a darse por las por los marcadores geomorfológicos como te vengo diciendo que habían sido ya la presencia de cada evento es como que cada evento había marcado una edad en sí las edades de la luna o las edades de los periodos son inciertas todavía y muchas de estas están todavía en discusión bueno creo que eso fue nuestra última pregunta muchas gracias ingeniera ingeniera Castillo bueno si no teníamos aún muchas más preguntas y también muchas manitas levantadas si estoy mirando que tenemos bastantes preguntas chicos ahora estoy ya contra el tiempo me pueden hacer llegar sus preguntas en la presentación en la última parte he colocado donde me pueden ubicar este está mi facebook está el el correo incluso tienen hasta el número de mi celular donde me pueden hacer llegar cada una de las dudas para así responderles de manera ya personalizada se podría decir y también de una manera un poco más tranquila porque ahorita ya estoy contra el tiempo sí muchísimas gracias ingeniera y también a todos los participantes como hemos tenido bastante acogida de diversos países y bueno nada finalmente otra vez agradecerle y esperamos tenerla en una próxima oportunidad encantada encantada de contar con ustedes cuando guste me pueden hacer la invitación para hablar acerca de la astrogeología por mí no hay ningún inconveniente me pueden hacer llegar la invitación para hablar de otros temas o también se podría realizar algún conversatorio claro también empiecen como que hacer sus preguntas y yo les pueda ya responder muchas gracias ingeniera también al ingeniero Rolando Cruzado y bueno con esto estaríamos concluyendo la ponencia muchas gracias a todos